Yo, 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 vamos a representar otra vez Yo, alguna matata como Timon y Pumban, dale que la vida es así Vamos a repartir como es, todo está lindo, todo está Alguna matata como Timon y Pumban, dale que la vida es así Vamos a repartir como es, todo está lindo, todo está Todo está lindo, todo esto gay, todo en la vida está súper bien Los Hernández, ellos están como es, los López, ellos están súper bien De camino pa' la cima estamos otra vez gay, hoy estamos otra vez Y no lo puedo responder porque todo en la vida está súper bien Alguna matata como Timon y Pumban, dale que la vida es así Vamos a repartir como es, todo está lindo, todo está Alguna matata como Timon y Pumban, dale que la vida es así Vamos a repartir como es, todo está lindo, todo está ok Yo, todo está lindo, todo está ok Empezando otra vez Yo, empezando otra vez Man, nigga, man, nigga, man, nigga, man, nigga Yo, man, nigga, man, nigga Óyale Yo Dos, 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 dos